Estimados amigos del Arca de Noé, por fin se me hizo conocer Plan de la Flor, que es municipio de Juchique de Ferrer en el estado de Veracruz y de nuestro querido México. Es un lugar hermoso, la verdad. No solamente el nombre que tiene Plan de la Flor, sino todo su alrededor. Verde, árboles, mucho pasto, muchos potreros, muchos cafetales, cerros, neblina, de repente mucho sol y de repente fresco. De este lado está nada más ni nada menos que Plan de la Flor. Ahí se logra ver. Nosotros vamos a bajar hacia ese maravilloso lugar para hacer un recorrido y que usted conozca estos lugares que tiene nuestro estado de Veracruz. Seguimos por estos rumbos. Plan de la Flor, hoy es la fiesta patronal 29 de junio y por ello hemos venido a este lugar para dárselos a conocer a todos los seguidores del Arca de Noé. Estamos prácticamente entrando a Plan de la Flor después de la desviación que se encuentra a muchos pueblos. Sobre todo en esta región como lo es Mundo Nuevo, como lo es Plan de la Estrella y como lo es también Gallo de Oro. Algunos ya dentro del municipio de Chiconquiaco, pero aquí estamos en esta zona que es Juchique de Ferrer y vamos a conocer este lugar que se llama Plan de la Flor. Dedicamos este video a nuestro amigo Manuel y también a Candelario, quienes son originarios de este lugar pero que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues prácticamente estamos ingresando a este maravilloso lugar que se llama Plan de la Flor, que pertenece al municipio de Juchique de Ferrer en el estado de Veracruz y de nuestro querido México. Ahí está la capilla donde se llevará a cabo la misa de esta fiesta patronal en honor a San Pedro. Este video es dedicado, como ya lo dijimos, para Manuel Salas y para Candelario Méndez, quienes radican en los Estados Unidos, pero que recuerdan mucho su tierra. Aquí nacieron, aquí trabajaron, pero tuvieron que irse a buscar nuevos horizontes, pero los vamos a esperar siempre en esta región. En este pueblo que siempre los va a recibir con los brazos abiertos. Y aquí estamos en el Jardín de Niños. Ese es el Jardín de Niños de esta localidad de Plan de la Flor. Plan de la Flor es muy bonito. Esta es la calle, al fondo vive mi amigo Manuel Salas, allá en la casa. De color naranja. Y vea usted esos cerros, esa neblina. Vamos haciendo este recorrido. Aquí está la escuela telesecundaria. Donde seguramente muchos amigos han estudiado. Seguimos, 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 transitando por este bello lugar, donde la gente siembra mucho café, también maíz, frijol, hay ganadería y muchos productos. Quiero comentarles que este camino es el que conduce a Carrizal y a Juchique de Ferrer. Es por donde la gente que pasa con sus vehículos y transita por esta zona, para lo que viene siendo la cabecera municipal de Juchique de Ferrer. Seguimos en este maravilloso recorrido. Aquí está la clínica rural, donde mucha gente de este pueblo es atendida. Es unidad médica rural y vamos a seguir por este camino que quiero darles a conocer a todos ustedes. Esto es Plan de la Flor, Juchique de Ferrer, Veracruz, México. La verdad que estamos impactados con la belleza de estos lugares. Sobre todo con esos enormes cerros, la neblina. Y todas esas nubes. Es como si estuviera uno en un paseo entre las nubes. Y aquí está lo que es el salón social, donde hay bailes y también ahí juegan. Y aquí está la iglesia. Y bueno, pues aquí también otra de las calles. Pero el paisaje es muy bonito. Y por acá debe estar también la escuela primaria. Y así es que vamos a... Esta es la parte que va hacia la escuela primaria. Por ahí está la escuela primaria. Vamos a seguir con este recorrido. Para dedicarlo a todos los amigos migrantes. Sobre todo a nuestro amigo Manuel. Manuel Salas. Y también Candelario Méndez. Dedicado para ellos. Quiero mandar un saludo a mi amigo Manuel Salas. De parte de Margarita Parra. Su esposa. Quien vive en este hermoso lugar. Este es el recorrido que hemos hecho. Por este bello lugar. Que se llama Plan de la Flor. Saludos a todos. Esto es para el Arca de Noé. Gracias.